Hola, soy compadre Barillas y participé en Panamericanos en el deporte del tenis en la modalidad de singles y de dobles. Y quiero enviarles muchos éxitos y un gran abrazo a todos los paradeportistas que van a participar en los Panamericanos. Es un orgullo enorme representar a tu país y ojalá saquen muchísimas medallas. Un abrazo grande y éxitos.